En sus inicios el planeta estaba tan caliente que en la superficie el agua solo se encontraba En forma de vapor, pero conforme el planeta se fue enfriando se formaron las nubes y las nubes eventualmente formaron lluvia Una lluvia que duró cientos de años y que poco a poco fue llenando los océanos de nuestro planeta Pero actualmente día con día se evaporan cantidades inimaginables de agua en los océanos ¿Será que algún día los océanos se volverán a vaciar? ¿O hay una fuente de agua invisible que los rellena constantemente? Cada día el sol evapora cantidades inmensas de agua en los océanos Mucha de ella vuelve a caer en forma de lluvia al mismo océano Pero alrededor del 10% se va a los continentes Entonces, ¿por qué los mares no se han secado? Existen dos mecanismos que regresan esa agua a los océanos Uno seguramente que ya conoces y otro que tal vez no habías imaginado Dicen que cuando el río suena es porque agua lleva Y de hecho la mayoría de las veces la lleva hasta el mar Sí, los ríos traen el agua de lluvia desde las montañas Serpentean por todo el continente y desembocan en el mar Pero, ¿sabías que el agua dulce puede llegar al mar por rutas que ni suenan? ¿Ni se ven? Si pudieras mirar bajo tus pies, encontrarías una conexión oculta El agua subterránea El agua que fluye bajo tus pies está llena de nutrientes Que va disolviendo y arrastrando desde las montañas De hecho, para muchos ecosistemas El agua subterránea representa más del 90% del agua dulce que reciben Y por eso es importante cuantificar cuánta llega Y cómo llega a estos ecosistemas tan sensibles a cambios Como estuarios o manglares Pero así como cuando vas a la tienda por unas ricas y sanísimas ¿Sanísimas? Pero en el camino se te pegan unos choco crispys El agua subterránea también puede arrastrar contaminantes Que acaban en estos ecosistemas Un estudio reciente que investigó a fondo la dinámica del agua subterránea Reveló que son dos los factores más importantes Que determinan el flujo de esta agua Topografía y permeabilidad del subsuelo Vamos a la ciencioesfera para entender cómo fluye el agua subterránea El subsuelo está conformado por rocas porosas Es decir, que tienen huecos vacíos entre sus partes Que les permiten acumular el agua de lluvia que se infiltra Estos poros son como los huecos de un queso Pueden estar interconectados o aislados unos de los otros La permeabilidad es la capacidad de los sedimentos del subsuelo De transportar el agua entre sus poros Y mientras más interconectados estén Más será la permeabilidad del subsuelo Pensemos en algo muy poroso y muy permeable Por ejemplo, una esponja Si mojas por arriba una esponja El agua escurre hacia abajo Ahora veamos otro ejemplo Hoy en la mañana agarré esta botellita Y le hice dos hoyos Uno muy grande y uno más chiquito Y la voy a rellenar de un material muy permeable como café Que en realidad, pues en el suelo sería como tierra o grava o arena Entonces acá vamos Muy bien Ahora que hice todo un desastre Le voy a echar agua caliente a esta botellita de café Muy científico No, 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 no ¿Qué le estás haciendo a mi café? No manches, neta ¿Qué? Mira, o sea, sigue siendo agua caliente, café, todo Solo estoy haciendo un pequeño experimento para enseñarles Cómo funciona la infiltración del subsuelo Chale, ya la arruinaste Y yo que no me he tomado ni mi primer taza Al rato te llevo una Como pudieron ver de este experimento Los granos de los lados también se empezaron a mojar ¿Esto por qué será? Para verlo mejor, cambiaré a otra tapa a la que le hice un hoyito Esto mismo sucede con el agua subterránea Fluye hacia abajo para adentrarse en el subsuelo Pero también fluye lateralmente creando ríos subterráneos de agua dulce que desembocan en el océano Entre mayor sea la permeabilidad del suelo y mayor sea el desnivel topográfico El aporte de agua subterránea al océano será mayor Así como cuando en la cafetera el agua que gotea incorpora el sabor del café al abrirse camino entre los granos El agua subterránea al filtrarse a través de las rocas del subsuelo disuelve los minerales e incorpora carbono, nitrógeno y silicio Con este proceso el agua subterránea adquiere otra salinidad y se enriquece de nutrientes Ahora tengo que terminar de hacer el café del ocito La llegada de estas sales y nutrientes al mar puede ser de vital importancia para ecosistemas costeros que dependen de estos nutrientes Si son excesivos pueden alterar la salinidad de algunas lagunas o marismas O eutrofizar el sistema generando sargazo Esto es especialmente peligroso para ecosistemas sensibles como los manglares o arrecifes de coral Por eso es impresionante que este estudio publicado en la revista Nature Lograr hacer un mapa de todos los sistemas costeros del mundo y medir en qué porcentaje dependen del agua subterránea Como las islas tropicales de rocas volcánicas o carbonatadas que casi no tienen ríos Y todos sus ecosistemas dependen de los nutrientes traídos por el agua subterránea De hecho, justamente la isla mayor de Hawaí inspiró a los autores de este trabajo a investigar más sobre el impacto del agua subterránea en los ecosistemas costeros En estos ecosistemas escasean los nutrientes y los aportes del agua subterránea podrían ser muy importantes Y no solo el agua subterránea es vital para los ecosistemas También para las poblaciones humanas cuya fuente principal de agua potable es esta En el archipiélago de Fiji, por ejemplo, la palabra tubú se refiere a un manantial submarino de agua dulce encontrado en una playa Si alguna vez has tragado agua de mar cuando te volca una ola en Acapulco Ya te puedes imaginar lo importante que es encontrar agua dulce en estos lugares Y aunque se ha sabido mucho, aún quedan algunas incógnitas Por ejemplo, si el agua subterránea, a diferencia de un río, no está canalizada Tiene un área de influencia mayor y podría provocar contaminación a áreas costeras más grandes Tampoco sabemos bien cómo la extracción de agua subterránea o el uso del suelo afectarían el flujo de nutrientes a ecosistemas costeros Esto es especialmente importante, ya que el aumento de actividades industriales en las costas Y el incremento de la agricultura probablemente incrementarán la contaminación o el flujo de nutrientes al agua subterránea costera Pero eso sí, ya que el flujo de agua subterránea es muy lento Las medidas para mejorar la calidad del agua en tierra firme pueden tomar décadas antes de que afecten la calidad del agua costa afuera Por eso, las estimaciones cuantitativas de la descarga de agua subterránea costera Son muy importantes para identificar los riesgos actuales y a futuro en la calidad de agua en las costas Así que cada que visites un ecosistema costero, piensa en todos los factores que lo mantienen vivo Incluyendo aquellos que no podemos ver, como el agua subterránea que llega al mar bajo nuestros pies Y hablando de aquí, deja tus comentarios y suscríbete a los vlogs más chidos del planeta Tierra Yo soy Bernie Bastien, tu Capitán Planeta Y yo Raisa Pila, reportando desde el acuífero del Valle de México Y esto fue Planeteando ¡Nos vemos en la que sigue! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!